Seba, ¿se imagina cantar como Shakira? La verdad que no, yo no lo haría, pero el chileno Rodolfo Burgos, en realidad no importa su nombre, porque ahora ha saltado a la fama a nivel mundial, denominado Shakiro, en un concurso de talentos, en un programa chileno, decidió imitar a Shakira y lo hizo impresionantemente bien. Así es, idéntico a Shakira, entonces lo han denominado el famoso Shakiro, él es un chileno, bueno, ¿querés conocerlo? Quiero. Bueno, le damos a la próxima. Shakira. ¡Suerte! Vamos. Tengo que ver esto. Me causé un antifaz, voy de paso por este mundo fugaz, No tratando parar, dime quién camina, cuando se puede volar, mi destino es andar, mis recuerdos se muestran en el mar, lo que tengo lo doy, digo lo que pienso, tómame como soy. Aliviando, mi corazón gitano, que se lo entiende de la tira contra mano, no intentes amarrarme, ni dominarme, yo soy quien elige y cómo equivocarme. Impresionante. Realmente, realmente impresionante, no sabían qué cara poner, ¿no? Nosotros no sabíamos. Tanto el jurado como el presentador casi se enloquecen, pero bueno, eso no fue nada en el programa chileno, ahora YouTube le muestra a todo el planeta quién es Shakiro, más de 200 mil visitas tiene. Claro que sí, saltó directamente a la fama, Usted lo va a poder encontrar en YouTube. Si usted hoy día, yo soy Shakira. Nunca usé un antifaz, voy y te paso por este mundo fugaz, no tratando parar, dime quién camina, cuándo se puede volar, mi destino es andar, impresionante, la noticia ya es mundial, el chileno Rodolfo Burgos decidió invitar a Shakira en un concurso de talentos y no podía imaginarse que saltaría la fama en todo el mundo. Shakiro. Me parece impresionante de dónde salga la voz, ¿no? Porque vos lo ves y no podés creer que esa voz esté saliendo de ese esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Pero, si vos fueras Shakira, la original, no Shakiro, ¿quisieras conocer a tu imitador o no? Pero claro que sí me moriría de ganas de conocerlo y ver que salga de él la voz, porque como decís vos no podés creer que de ese cuerpito salga esa voz. Bueno, la verdad es que muchas veces se ha dado, ¿no? Y al original nunca le interesa conocerlo. A Shakira sí. Shakira quiere conocer a su imitador, quiere conocer a Shakiro. Y ya se está rumoreando que puede haber un dueto cuando Shakira vaya a cantar a Shakira. Que lo reemplazan. ¿Cuándo? Puedo reemplazar imposible a Shakira, ¿no? Ni esas caderas, el gordito imposible. Soy Shakira, mejor. Claro, se presentó como Shakira. Pero bueno, ahora veamos a Shakira que quiere conocer a Shakiro. Yo, Shakira. Faltaron palabras para describir la increíble interpretación de este hombre quien con su parecida voz a la de la cantante colombiana Shakira paralizó y sorprendió al mundo. A pesar de no poseer los envidiados atributos de la rubia, el chileno Rodolfo Burgos amenaza con destronar a la mujer de las caderas y convertirse en una nueva revelación en las redes sociales. La sorprendente imitación del hombre de 31 años llegara hasta los oídos de la propia Shakira, quien este viernes escribió en su Twitter. Les presento a Shakiro. Me encantaría conocerlo cuando vaya a Chile. La intérprete colombiana arribará el próximo 10 de marzo al territorio chileno para participar de un festival de música pop donde se espera que comparta escenario con su nuevo imitador. Ahí está. Lo va a conocer. Va a ir a Chile y va a poder conocer. Lo va a conocer porque ahora la gira de Shakira se encuentra en Punta del Este. Presenta dos funciones más. Buenos Aires y después Chile. Y después acá. El 21 de marzo va a estar aquí Sebastián. ¿Crees que venga con Shakira o que lo deje el ánimo? No, no importa Shakira, que venga ella. Bueno, y en Santa Cruz, ¿será que hay alguna persona que canta así como Shakira o no? Yo. Bueno, bien tirado eso. Los carabóques deben estar a full, ¿no? Todo el mundo cantando Shakira, pero nosotros le proponemos una cosa diferente. Si usted no puede cantar como Shakira, no se preocupe. Baile como Shakira y se va a ganar una entrada para este 21 de marzo porque no se estará moviendo a todos sus caderas aquí en el Ramón Tawichi Aguilera. 750-15894 es el teléfono al que usted puede llamar para venir y bailar como Shakira. Mueva esas caderas y llévese una entrada beat para este 21 de marzo. Muy bien, hemos tenido muy buenos participantes hasta el momento. Por ahí se baila igual, también va a querer conocerlos. Shakira, niña, ¿qué va a hacer? Ah, bonito de talla. Hasta yo me pongo a bailar así entonces. Bueno, ya lo saben, seguimos en concurso. Llame, participe y venga a bailar por una entrada VIP para este conciertazo que ya se viene. Soy loca con mi tigre, yo soy loca con mi tigre. Lo que sai, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Sol boca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. boat, boat, boat. Soy loca con mi tigre. Que la gente se vete. nostro Sp calamitil Ya lo sabe usted también puede participar